El Frente Amplio por la Democracia en un proceso de consulta a sus bases y al pueblo panameño ha decidido mantener la oficialización del partido. Somos un partido que jamás se ha ido, que seguimos construyendo la esperanza en medio de esta crisis y esta pauperización que enfrenta el pueblo panameño. El FAT se ha mantenido firme en las calles acompañando al movimiento social. Somos la única organización que ha presentado un plan que le hemos llamado el Plan para la Vida Digna. Hoy estamos presentando más de 8 mil firmas que refrendan el respaldo, el interés del pueblo panameño en seguir en su instrumento político electoral, el Frente Amplio por la Democracia. A pesar de las vicisitudes, vamos al esfuerzo, seguimos en la lucha de la inscripción de nuestro instrumento político. En el día de hoy, el Frente Amplio por la Democracia hemos venido a presentar, a cumplir los requisitos que establece el Código Electoral. Hemos presentado nuestra solicitud de autorización para que seamos considerados un partido en formación. Hemos cumplido con todo lo establecido, se revisó la documentación que aportamos, aportamos nuestro estatuto, nuestra declaración de principios, nuestro proyecto de programa y nuestras firmas, haciendo un total de 623 firmas certificadas y 7.224 firmas no certificadas de miembros iniciadores y fundadores que pasarán a ser adherentes al Frente Amplio por la Democracia. En 2011 hicimos un llamado al pueblo panameño, a todos aquellos ciudadanos honestos que estarían dispuestos a cambiar la patria por una patria con justicia, para cambiar un modelo económico que a todas luces eran excluyentes y que eran responsables de la tragedia que vive el pueblo panameño, de exclusión, pobreza, falta de viviendas, agua potable, la destrucción del sistema de salud y de la seguridad social. Hoy, esos elementos objetivos que nos animaron a conformar un partido de participación electoral, instrumentos del movimiento social, son aún más urgentes. Urge el trabajo para construir este partido en un tiempo más corto del que nos tocó la vez pasada. Eso requiere disciplina, conciencia, organización y unidad con amplios sectores del pueblo, sobre todo del movimiento social y de la clase trabajadora. Así que el llamado es a que con entusiasmo abordemos esta tarea que repetimos nuevamente. ¡Nace! ¡Nace! ¡Nace la esperanza! ¡Nace! 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 Frenadeso Noticias